Hola gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, estoy viendo... no encuentro bien el... acá está. Bueno, un nuevo capítulo de Chakra, Rasengan, ya saben. Estoy grabando muy tarde porque como anteriormente les dije, no me estoy encontrando en mi casa. Por ende, se me complica grabar en otro horario que no sea este. Igualmente ya en unos días voy a estar yendo para aquellos lados. Mañana precisamente. O sea, mañana el último gameplay que voy a grabar en la tarde y después van a volver todos en la mañana. Pero bueno, a fin de cuentas vamos a ver qué tal hoy. Bueno, en un minuto tengo esto. Vamos a agarrar acá, que acá tampoco no tengo muchos, igualmente. Ven, listo. Voy a los 30, sí. Esto, mercenario, alguien pidió. Pidieron por acá. Eh, ¿qué más? Bueno, vamos a hacer el Holiday. Le doy. 100 de oro viene bien. De acá creo... Ah, ya lo hice. De acá bien. Este se fue 805. Me saca casi ciento y pico. Lo que no sabe es que yo tengo mucho material ahorrado. Lo que no sabe, lamentablemente lo va a terminar sufriendo, pobre. Pero no quiero gastar más hoy. Por el simple hecho de que hoy tengo, eh, ya completé los 100 de acá. Bien. O sea, tengo que esperar siete horas y ahí voy a completar de nuevo. Y voy a superarlo, obviamente, pobrecito. Se va a tener que gastar la vida en oro para poder superarme. Así que nada. Bueno, vamos a hacer primero los Summons de esto. Obviamente que lo único que estoy comprando no solo es en este paquete 24. Nada más. Porque el resto ya tengo. Y que me toquen ticket de batalla me viene muy bien. Muy bien me viene. Nada por acá. Sigo por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Vamos bien. Por acá. Vamos bien. Por acá. Vamos bien por acá. Eh, sí, agarra un pa. Sigo agarrando. Acá. Acá. Acá tengo Wiking Stone. Acá tengo Wiking Stone. Oro, dije que no iba a agarrar. Ajá. Bien. 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 Sí, agarra de nuevo. Bien. 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 Bien, bien. Por este lado. Sigo agarrando por acá. Seguimos agarrando por acá. Y ya está. Yo lo voy a dejar hasta ahí. No voy a agarrar más. No, de verdad. Esegó. Ahí está. Cómo me estás tocando otros tickets. Eso está raro. No me toco ni de batalla. Ni de otro. sigo con esto nada me hicieron los tickets bien perfecto perfecto y listo bien de acá nada 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 acá sí bueno vamos a hacer una cosa ya que estamos miren un montón de huevadas que no hice aún pero bueno gente que lo voy a hacer no estuve pobrecito ninja arrancamos con ninja gracias ya sabemos que no te queda otra que aceptar que me tenés que dejar ese trono muy bien muy bien muy bien y me queda otra vez llevar gracias me quedan estos tres que obviamente los voy a hacer más tarde me quedo rochimaru base me queda esto un montón de cosas pasamos a un lag tower que lag tower como les dije ayer lo hice con uno nivel 1 gente ahora si lo hago con esto supuestamente en teoría tendría que pasarlos no no lo paso si lo tengo que pasar este no lo paso ya este no bueno hice este este vamos a hacerlo muy bien seguramente me quede en 100k pero no hay problema total si en algo tengo que gastar va a ser en esto así que 2 4 muy bien ninja 1 2 bien después después hago este que más que más esto después lo hago vamos a agarrar los los summons ah después lo agarro esa group está unos 300 ya en teoría ya llegué al ya llegué a este para poder hacerlo ah no tengo 21.000 bueno estoy haciendo con este 1 2 mañana no voy a gastar tanto de 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 24 vamos a agarrar un poco ya completamos otro más bien la guild y podríamos completar uno más porque dudo que me alcancen ya nada no me alcanza tengo para gastar 5 así que vamos a gastar en en este vamos a gastar en que venga voy a gastar 2 no más voy a gastar los 2 gratis ahorro muy bien muy bien ahora ahora sí vamos a agarrar los shards que hemos recolectado bueno ya tengo 3 tengo 29 tengo 15 ¿qué más? por acá nada acá el sapo bueno ya tengo es acá acá ya pasé nivel lo subí a 10 ahora puedo subirlo a rojo me falta bien bueno espectacular que lo pueda subir a rojo obviamente que estos son los máximos que llegan yo puedo subir el rojo a este que todavía me sirve tenerlo en rojo así que vamos a gastar en muy bien tengo 6 de 25 y este me queda 12 de 25 me queda un solo ticket así que nada vamos acá creo que acá voy a tener que gastar ah llegué justito bien voy a gastar tickets sí o sí porque necesito necesito van acumulando muchos y después bueno acá la cagué porque necesitaba uno solo y gasté 3 porque no debía no tengo ahora ya tengo para tirar días igual ya en unos días voy a tener más oro tengo que esperar el reset ay mira no tengo tengo que agarrar algunos de acá uno de estos este quizás este quizás me voy otra vez agarro directamente necesito dos necesito uno solo gracias vamos a usar no tengo más que no tenga más es un lindo tema voy por allá tengo 41 tickets tengo para tirar cohetes con los tickets gente la verdad pero bueno yo creo que estoy buscando más que nada son tickets de arena de arena digo de friendship amistad o el oro cualquiera de los dos me viene bien ahora el oro 60 pero bueno me tiene que tocar me toca y espectacular ya le dije que voy a grabar un video exclusivamente para pasar las 7 etapas las paso todas juntas las voy a agregar a hacer el último día mira no tengo a ver y este bueno si pero me pide uno y tengo dos no esta vez lo vamos a dejar que no se tendría que agarrar me conviene así que vamos a abrir uno de los los paquetes estos de 500 de oro sobre este para poder hacer aquel si o si si o si lo debo de hacer está bien listo sigamos si no importa necesito si o si el otro vamos 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 gente pues ese que no hay suerte con uno más listo vamos 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 bien buenísimo tengo dos bueno acá la cagué porque agarré tres de uno cuando era solo dos bueno ok perfecto listo bueno la gente creía que de momento es todo este es un video cortito otro de 15 minutos bastante breve pero la verdad no no hay mucho para comentar tampoco si van a cagar haciendo esto el medal este ya lo voy a hacer mañana voy a atacarlo más que se pueda va es el top 1 es el naku me ganó solo en un evento que fue el de fue el de el de afk que no la verdad estaba acá había llegado acá en donde estoy actualmente y no me pude conectar en todo el día así que nada pero no es nada igualmente así que bueno eso sería todo gente esperen que voy a hacer lo del sumo vamos a agarrar acá quedan los 20 que son estos 3 tickets resta acá los tickets son 3 1 2 2 3 muy bien bien ah me queda hacer esto acá está este a ver si me toca el caracolito me tiene que tocar ya a esta altura no me toco bueno en la otra cera listo gente el resto ah necesito si o si hacer un summon de 10 que macano a este ya lo voy a hacer más tarde necesito ganar channel tourman ah esto no lo hice 1 1 2 3 4 5 6 7 bien lo conecto chao listo gente me queda eso que bueno eso ya lo voy a hacer más tarde y de acá como les dije me queda 7 horas lo ideal puedo agarrar vamos a terminar de agarrar este y voy a ir directamente por ticket de batalla porque si yo tengo mucho y bueno no me hace mal agarrar unos cuantos más más si tengo el otro niño que tengo que superar que pobrecito la sorpresa que se va a llevar cuando sepa que tengo más de más de 140 tickets que tengo pobrecito la sorpresa que se va a llevar vamos a ver la cosa obviamente que acá está el naku este que tengo que superar que igualmente está segundo pero de ahí se va a quedar de acá me han bajado obviamente no, no le gané nada pero tenés 44 millones pichón pero bueno gente estamos viendo cuídense chau chau